Hola y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Marta y en el video de hoy vamos a ver cómo crear pequeños ramos de rosas rojas con arcilla polimérica. Vamos a verlo. Vale, para el tutorial de hoy vamos a necesitar tres colores rojo, blanco y verde. Para empezar apartaremos el color blanco y el verde y trabajaremos con el rojo que es una lámina bastante finita que yo he conseguido con la posición 7 de la laminadora. Luego con un cortador circular de 1 cm de diámetro vamos haciendo una serie de cortes. Podéis utilizar toda la lámina porque necesitaremos muchos circulitos ya que estos serán los pétalos de nuestras rosas. Nos ayudamos con una cuchilla para levantar la lámina con mucho cuidado e ir separando los circulitos. echamos el pétalos de la lámina con aromina con el pétalos de la lámina. Vale, en cuanto los tengamos todos, cogemos uno de ellos y lo envolvemos de la siguiente manera, luego con otro pétalo, con otro circulito, lo aplastamos un poquito, lo aplanamos con los dedos, nos ayudamos con una cuchilla para levantarlo y lo vamos aplicando alrededor de nuestro primer pétalo, le vamos dando la forma y bueno, aquí yo he ido preparando aquí yo he ido preparando algunas rosas con 5 pétalos, otras de 6 e incluso de 7, algunos más cerrados, otros más abiertos, podéis ir jugando para conseguir diferentes tipos de rosas. ¡Gracias! Repetiremos este mismo proceso para conseguir todas las rosas que queramos para formar nuestro ramo, los juntaremos todos de esta manera y ahora con la lámina blanca que es de un milímetro aproximadamente, que lo podéis conseguir con la posición 4 de la laminadora, hacemos un corte con un cortador de forma cuadrada de 5 centímetros y vamos colocando las rosas de esta manera en uno de los extremos, lo envolvemos poco a poco para formar nuestro ramo, y ahora con la lámina verde que también es de un grosor similar a la roja que la podéis conseguir con la posición 7 de la laminadora y con el cortador circular de 1 centímetro vamos haciendo cortes circulares y luego un pequeño corte para conseguir la forma de hoja. Podéis hacerlo de diferentes tamaños y las que queráis, las vais repartiendo por todo el ramo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!